La Caja Costarricense de Seguro Social recibió el miércoles un adelanto de Oceánica de Seguros por concepto de indemnización correspondiente al reclamo institucional, tras el incendio ocurrido el 28 de marzo anterior en el Hospital Tomás Casas Casajús, en Ciudad Cortés de Osa. Según lo destacó Ronald Lacayo, gerente financiero de la institución, este reclamo se efectuó con base en la contratación del Seguro Todo Riesgo Industrial y Comercial, que suscribió en noviembre pasado a la Junta Directiva de la Caja con esa aseguradora. La empresa depositó ya a la institución los primeros 320 mil dólares. En el Hospital de Osa, el incendio afectó el área de mantenimiento, la lavandería. Hubo afectación y pérdidas de equipos, computadoras, impresoras, mobiliario y suministros, según el relator Ricardo Vega, quien es el director de ese establecimiento de salud. El funcionario dijo que si bien el hospital empezó a trabajar al 100% una semana después del siniestro. En este momento, laboran en forma muy estrecha, puesto que se han tenido que reubicar los servicios que se quemaron. El doctor Vega mostró su satisfacción por este adelanto, porque les permitirá iniciar las horas de reconstrucción de manera que el hospital vuelva a la normalidad. En este momento, el área de bienes y servicios está trabajando en el área administrativa y se lava en el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito y la ropa se almacena en el auditorio. Sileni Espinosa Acosta, jefa de la subárea de gestión del aseguramiento de la caja, informó que los funcionarios de Oceánica hicieron una visita preliminar al día siguiente del siniestro y posteriormente se coordinó con las reaseguradoras y ajustadoras para evaluar las pérdidas en conjunto con los ingenieros de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería y los de la subárea de gestión del aseguramiento. Espinosa explicó que hasta el momento no se ha concluido la cuantificación de los daños, pero se espera que muy pronto pueda estar finalizada. El hospital de Oceánica es Periférico 1, cuenta con 60 camas y una población indirecta que ronda los 150.000 habitantes. La póliza de la CA costarricense Seguro Social que adquirió es por 2.000 millones de dólares y cubre diferentes situaciones que se presenten en la institución. ¡Gracias!